¡Ay Dios mío! Una fiesta dedicada a mi amor Una alegría siento muy dentro Que me inspira a cantar Y un colo de ángeles desde el cielo Me vendrán a acompañar Le van a ser como un nuevo día Porque de nuevo soy feliz Es que el amor que había perdido Ha regresado de nuevo a mí Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Mi amorada, mi dulce amada Porque sin ella no vengo nada ¡Ay Dios mío! ¡Qué sabor! ¡Me vuelvo al curaçado! Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Ya se me fue la tristeza Que marchitaba mi alma Porque de nuevo a mi lado Porque de nuevo a mi lado Tengo yo mi dulce amada Mi amorada Mi dulce amada Porque sin ella no vengo nada ¡Ay! 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 ¡Gracias!